Eso es lo que hay Callao para ti Eso es lo que hay Desde Cali, Colombia Tu hermano Wilson Manjoma Que te pone a gozar Un homenito también Que hiciera Furor En Sudamérica, Latina entera El mundo entero, porque este negro ha viajado por toda parte Llevando lo que Dios me regaló Lo que me prestó Que es mi garganta Y es un placer estar aquí en el Callao Les voy a decir una cosa que ustedes no saben En Colombia En Colombia se ve Se ve los canales latinos Y especialmente se ve En la televisión peruana como si yo estuviera En la casa A mi es muy extraño porque estamos en el Perú Yo sé que me están viendo en Colombia Y quiero darle un saludo a mi patria querida Desde aquí, desde el Perú Y que ustedes me leen un aplauso a Colombia, mi tierra, por favor Eso es, el cariño de Perú para Colombia Y dice Wilson Mañoma Oh yeah, oh yeah Escúchalo para ti, mamá Sonriente tiene rosario Por las calles de un lugar Por las calles de un lugar Caliente, luce su traje Por las calles de un lugar Pintas que arriba una nube, soñante de granizado Pobreción para la gente, la niña pierde un calzado Resbala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dice el callao Los charcos del lugar Que bueno está los charcos, mamá que va Por los charcos del hogar Ahí resbala y cae En los charcos del hogar Por los charcos del hogar Un paraguas, un paraguas, un paraguas Mirad que te vamos a armarse la buena Ya verán los charcos del hogar Oye, en la playa del Callao Llorando en el rosario Por las calles de un lugar Se burla la muchachada Viendo la toda embarrada Ay, pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve y pum De nuevo al charco rosario Dicen las gotas Por los charcos del hogar Por los charcos del hogar Que bueno está los charcos, mamá que va Por los charcos del hogar Un paraguas, un paraguas, un paraguas Mirad que te vamos a armarse la buena Ya verán los charcos del hogar Ahí resbala y cae En los paraguas, cae Ey, mamá, ea, ea Por los charcos del hogar Solo charcos, mi amor 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 Solo charco, bendito charco Solo charco, mi amor, solo charco ¡Buenas vueltas! ¡Quince! Solo charco, mi amor, solo charco Solo charco, mi amor, solo charco Yo soy el barbero loco, y el barbero loco soy Y si se descuida, juega Daré rasura a la piel, la piel, la piel Yo soy, yo soy Yo soy el barbero loco, sí, señor Verá, verá Yo soy el barbero loco, yo soy el barbero loco, sí, señor Yo soy el barbero loco, sí, señor Yo soy el barbero loco, yo soy el barbero loco, sí, señor Yo le vi asevera, le vi la cara asevera Tenía el cuerpo como una pantera Y la carita, mira, como una nevera Yo soy el barbero loco, yo soy el barbero loco, sí, señor Yo soy el barbero loco, 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 sí, señor Solo charco, mi amor, solo charco, solo charco, mi amor, solo charco Escúchala ¿Y qué pasó con la clave callao? Y la mano arriba, porque ya Arriba la puta, que soja Soja, soja, soja Soja, soja, soja Y toma la mano arriba Arriba la mano, señores Chimón Chimón Arriba la mano, no Sam, 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 sam Son los charcos, mi amor, solo charcos En la calle de Mercado de la Solo charcos, layered Solo charcos Y solo charcos party a gozar Y con la rumba buena Solo charcos Solo charcos, mi amor Solo charcos Solo charcos, mi amor Solo charcos Somos charcos, mi amor, somos charcos Somos charcos, mi amor, somos charcos ¡Fuera! ¿Qué tal mi gente callado? La trilogía Somos charcos, mi amor, somos charcos Somos charcos, mi amor Somos charcos, mi amor, somos charcos Gracias ¿Cómo están a mí? ¿Te callado esta noche? Eso es lo que hay para gozar y bailar, todo el mundo ahí sabroso